Welcome to my city, bienvenido Welcome to my city, go man, man Welcome to my city, donde se vive bien Javid Welcome to my city, donde se vive bien Javid Aquí se vive bien happy, podemos fumar en el carro, en la cútería y en el taxi Así que no venga a joder con sus leyes, que Babilonia nos trata como bueyes Y se vive bien happy, es con el fili, fumamos, estamos ready, estamos chili Tú sabes con la chica de la esquina bien heavy, todo va pa' ti mami, sí Cayó cartel la doble C representando, estamos en el carro y cada día más estomando yo Bien elevado en el mundo, y como hay que dice este coro, dímelo, como yo no debo Aquí se vive bien happy, welcome to my city, welcome to my city, aquí se vive bien happy Perú, ayayayayayayayay Perú, Lima Perú, Callao Perú, chica Perú donde nos vamos Así que esperarnos, porque vamos a cantarle un poco de lo que sabemos ¡Wooow! ¡Wooow! ¡Que te caí en mi moneda! ¡Que tu foto se la levante! ¡Porque! Dime que están en todas ¡Wooow! ¡Ya tu sabes! Yo, un solo caño producciones de aquí con Lanza Perico en la cacha Lanza Perico, Lanza P Récord ¡Y ya lo sabe acá la gente también! ¡12-11, Dj Prat! El tío que no nos deja fumar pero también ¡Wooow! 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 Yo no me drogo, yo fumo marihuana, ¿ok? Ya lo saben. Escúchame mi gente, marihuana, marihuana es bueno para tu mente, ¿entiendes gente? Marihuana es bueno para tu mente. Marihuana es bueno para tu mente.